Hola, yo soy Rosa Berber y os voy a leer un poema desde España para que lo disfrutéis todo lo que podáis desde el Festival Internacional de Poesía de Cali. Es un placer para mí leeros algo y poder estar en contacto con vosotros. Planes de futuro Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar las facturas, llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que yo siento igual que la tristeza. Tenemos 40 años y un piso en la playa, pero miramos el mar y todavía esperamos un milagro, nuestra ropa en la arena y quedarnos así a la intemperie, uno enfrente del otro, con toda la vergüenza de los cuerpos desnudos, con toda esta extrañeza. Tenemos 40 años y dos hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que les divierta. Porque al final ya nada nos divierte, porque el amor al cabo es solo un bien precario, inevitablemente insuficiente, injusto y lastimado, porque el amor, si existe, no nos basta. Tenemos 40 años y demasiado miedo a la muerte, la soledad del hospital, a los contratos temporales, como la gente normal, miedos de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce, esta satisfacción tan agobiante, esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y nuestros padres están muertos, pero serían felices si nos vieran, si vieran nuestro imperio, esta familia, estas manos cansadas, las mismas de mi madre y este piso en la playa, este trabajo, los hijos, los domingos en el cine, esta dignidad, este miedo, este amor, que no nos basta. Tenemos 40 años y nadie nos visita en vacaciones, nos salimos de España porque hemos olvidado cómo decirte quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, ese equilibrio falsamente relevante que solíamos tener en las alturas. Y nadie nos pregunta por los sueños, por el regreso a casa, por esta lucidez inevitable que nos quita las ganas de ser libres. Tenemos 40 años y una vida feliz, así, sin contratiempos, una vida segura, una vida cierta, una vida tranquila, de las que ya no quedan. Pero a pesar del amor, de la rutina, la dignidad, el silencio, la propiedad particular, la realidad regresa, siempre inconformista.